Las noches de terror llegaron al circuito mágico del agua. Vive una gran experiencia acompañada de muchas emociones y espantos con más de 15 personajes en escena en el circuito del terror. Un recorrido apto para toda la familia, donde podrás tomarte fotos con tus personajes favoritos. Y para aliviar los sobresaltos del circuito del terror, contamos con una zona market, deliciosos puestos de comida y una novedosa feria. Para adquirir tus entradas, ingresa a la página de eventos del circuito mágico del agua, opción circuito del terror.